Música Música Eso para todos los estes formoseños Música Música También es una chacarerita que está dedicada ya cerca de Pozo del Tigre Donde descansa el Monseñor Cocina, Campo Alegre Se llama justamente Recuerdos de Campo Alegre Y este es un lugar muy, un paraje muy hermoso Donde pasé mis primeros años Música Ayer no monté en Campo Alegre Monté adentro formoseño Ahí donde muy chiquito ha comenzado mi sueño Música Música Y en ese bain de cerrado estaba muy escondido Tan solos unos horcones del rancho aquel tan querido Música En aquella madrugada con el fogo bien prendido El canto de la charata trajo recuerdos sentidos Ya no se encuentra mi tata lidiando con el arado Ni el trajín a de mi mamá el tiempo se lo ha llevado Música Música Extraña el catre de viento con la jerga y el pelero Y el peñoncito de oveja tendido bajo el alerón Música Oír el canto del yunque de la fila de la reja Y el ruidito de la fragua y del martillo las quejas Sentir el calor de enero Centro oeste formoseño El soplar del viento norte Las coplas de un lugareño Quiero morirme en mi pago Solo rodeado de amigos Y que me entierren cantando Y este mi negro conmigo Gracias Un tema dedicado a la gente de Formosa Formosa me dio todo Me dio trabajo Me dio a mi esposa Y bueno, hace 40 años que estamos juntos Es bueno que digan ¿Verdad? Aplauso para ella Este tema se llama Mi Gente Formoseña También es un tema que hice para Formosa Para Formosa y para toda su gente Y es reflejo de que nos pasa a nosotros Siempre cuando salimos por ahí No, no, no No, no No canta Si llegas a mi formosa, sol quebracho algodonal, no te vayas sin que puedas con mi gente conversar. Toma tu tiempo, hermano, si llegas a algún lugar. La calidez de mi tierra no lo podrás olvidar. Es mi gente formoseña, solidaria y servicial. Es muy sencilla en sus cosas y entera se va a brindar. Siempre tendidas las manos, seguro la encontrarás. Escúchame, coraspero, no lo podrás olvidar. Cuando ya deje el estribo después de un mate tomar, lo mejor de su morata, no dudes que va a ocupar. Y si logras muy de a poco, si llegas a conversar. Sus penas y alegrías quizás te quieran contar. Es mi gente formoseña, solidaria y servicial. Es muy sencilla en sus cosas y entera se va a brindar. Siempre tendidas las manos, seguro la encontrarás. Escúchame, forastero, no lo podrás olvidar.